La llegada del primer viernes de Cuaresma La Cuaresma en Guatemala es un tiempo que tiene una especial dignidad, pero también una singular fuerza y eficacia sacramental. Hoy se finca más la alianza entre Dios y su pueblo, surgida de la necesidad misma de la conversión, la oración ferviente por la paz y la convivencia de llevar la buena nueva a todos por igual es el común denominador. El calendario litúrgico nos sitúa en la conmemoración del primer viernes, y como es una tradición, la parroquia de Nuestra Señora de Soledad del Calvario sirve de lugar sacro, para elevar plegarias al Señor de las Tres Caídas, el consuelo del triste, del enfermo, del cautivo, de la madre que implora de rodillas, para que la bendición del buen Jesús sea la simiente de luz para las generaciones que vienen atrás. La luz de cada vela representa una petición. Se han preparado velas y veladoras traídas desde San Andrés Xecúl. La petición de cada feligrés es única, y del Llano del Pinal, de Chicuá, Las Majadas, entre otros lugares, la bellísima flor morada de la Estaticia, sin dejar de mencionar el olorante corozo que ha de viajar muchos kilómetros surgidos desde la costa sur, vienen a cumplir la visión de aromatizar junto al incienso y mirra la atmósfera de la gran bóveda de la Iglesia del Calvario. Allá afuera, las chinamas están más juntas que una ensarta de copal. Las acostumbradas roscas, manillas, churros, atol de elote, garnachas, dulces de alteñique de sacapulas, entre otros, son las delicias de chicos y grandes. Las amas de casa aprovechan para comprar sus utensilios de cocina, ejemplo, los comales y ollas de barro, o las jarrillas de peltre. Y si desean adquirir un semoviente o aves de corral, bien vale la pena hacer la adquisición. ¡Ay! Estoy tan seguro que ahora muchos hacen emotivos y conmovedores recuerdos. Quizás cuando papá o mamá compraron el camión o la matraca de madera, con ese exquisito aroma que sólo la madre naturaleza sabe expresar. Y es que cada recuerdo es como el resplandor del mar, o como lluvia inesperada, aparecen súbitamente como la verde espiga de una sonrisa. Sin recibir invitación alguna más que la nacida del alma, llegan con vehemencia y devoción al barrio El Calvario, en zona 1 de esta querida y romántica Xelajú. La cita será el segundo viernes, en Catedral Metropolitana de los Altos, donde se le diera al Divino Justo Juez y al Señor Sepultado, acompañado de la Santísima Virgen, bajo la vocación de Dolores. Reciban un atento y cordial saludo de José Álvarez, que Dios les bendiga y hasta una futura oportunidad.